en contra de las niñas y en contra de las mujeres es importante que nosotros como futuros profesionales del derecho tengamos la consecuencia del respeto a los derechos humanos el derecho principalmente tiene su fundamento en ese derecho natural en los derechos humanos el respetar la vida el respetar a las personas respetarles sus derechos humanos su acceso a la salud su acceso a la educación su acceso al trabajo su acceso a que tenga una vida digna con todo lo que necesita durante el tiempo que dios nos permita respirar hoy nosotros estamos viendo que las estadísticas son bastante ingratas cuando miramos temas de violaciones de derechos humanos principalmente en niñas o principalmente en el tema de mujeres de género y esto no quiere decir que no hayan mujeres que violen derechos humanos de algunos caballeros porque también a veces hay que reconocer pues que con esa ley de libre en el tema de violencia contra las mujeres verdad también se han cometido abusos pero no es la mayoría gracias a dios y nosotros debemos de respetar la justicia como valor para que se respete el tema de la paz social que es el fundamento principal por el que nace el derecho y nosotros somos estudiosos de la materia de derecho penal por lo tanto estamos inmersos en la necesidad de respetar los derechos humanos y de pedir cuando tengamos la posibilidad de hacerlo con nuestra voz que se respete también los derechos humanos de las personas así que yo quiero hacerles un llamado para que a ustedes no se les olvide que no se celebra el día internacional de las mujeres se conmemora qué diferencia existe en una conmemoración y en una celebración es simple conmemorar es recordar y buscar acciones para que no se sigan cometiendo esos ilícitos esos hechos que contradicen la norma social de buena conducta y celebrar pues es el éxito que se pueda tener por ejemplo ustedes celebran cuando se gradúan de abogados y notarios porque culminaron los sueños de su corazón y llegaron hasta el final así que yo los invito para que sean consecuentes con la materia y la ciencia que ustedes están estudiando que es ciencia sociales es derecho para que ustedes sean los primeros en respetar esos derechos humanos que no hagamos bromas pesadas contra las mujeres que no nos demeritemos ni nos lastimemos con comentarios que no correspondan a veces entre nosotras mismas como mujeres que enseñemos el respeto a las que ya son mamás también a los hombres que están estudiando pues que respeten a las mujeres nosotros no 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 estoy yo hablando de esa canción de que somos que mujeres ni las más fuertes ni las más débiles no somos mujeres tenemos derecho a que se nos respete a que se nos mire como un ser humano los griegos los persas los medio persas los romanos los soto romanos para ellos la mujer era un objeto y hoy todavía lo vemos nosotros en algunos países occidentales para ser ciudadano romano sólo se necesitaba tener 14 años y ser hombre las mujeres nunca tenían acceso a ningún comentario nunca tenían acceso a ninguna decisión de el estado pero hoy hemos visto cómo ha ido evolucionando todos los temas en respetos a los derechos humanos y han habido mujeres que se han sacrificado por hacer esas peleas que ahora nos posesionan a las mujeres en un lugar de honra y en una situación distinta pero eso no quiere decir que se haya acabado con el tema de violaciones de derechos humanos todavía hay muchas mujeres que mueren en los derechos humanos de cualquier billy despreciable que les quita la vida que las lastima a veces con hechos a veces con el tema económico a veces las lastima también físicamente así que por favor mañana es un día para reflexionar qué acciones podemos hacer para que se termine con la violencia en contra de las mujeres y de las niñas tienen algún comentario jóvenes hola ningún comentario no licencia bueno estamos bien entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de exegesis exegesis jurídica jurídica principalmente lo vamos a ver desde el punto de los principios del derecho penal verdad cuando nosotros hablamos de la exegesis jurídica pues lo que vamos a ver es esas distintas maneras en las que podemos nosotros entender la interpretación es esa parte de esa doctrina bueno podemos nosotros decir el artículo por ejemplo ciento veintitrés del homicidio cuál es el sentido cuál es la lógica que podemos dar entonces vamos a ver entonces vamos a ver nosotros en esa exegesis jurídica que para unos pues va a tener alguna algún significado alguna explicación posiblemente para otras alguna otra y vamos a ver en la ley del organismo judicial que dice que la norma hay que interpretarla hay que hacer ese exegesis jurídico de conformidad primeramente verdad con el espíritu imagínense nosotros dice la biblia que somos alma mente cuerpo y somos un espíritu que la carne nada más es ese tacuche verdad que le hemos puesto al cuerpo pero la ley también tiene un espíritu y donde vamos a encontrar ese espíritu por ejemplo nosotros vamos a ir a los anales del organismo legislativo y ahí hay discusión por artículos y cada artículo el organismo legislativo le va a ir dando explicaciones va a ir diciendo bueno yo diputado tal razón o la norma y voy a votar a votar a favor por esto por esto por esto por lo otro esa es la interpretación legislativa es ese espíritu que fue lo que llamó al legislador para votar para aprobarla pero posiblemente también tiene una explicación científica pero pero posiblemente también tenemos que pensar que hay una persona que doctrina riamente le está dando un sentido a esa norma entonces esa parte pasaría a ser la interpretación científica o doctrina ria pero cuando empiecen a escribir que es muy bueno que hoy ustedes como que lean 20 páginas y después escriban 5 imagínense hoy está el caso de rusia estamos viendo también los casos penales algunos que están más a la espectro público y que nosotros los analicemos y también sacado nuestras propias conclusiones a críticos positivos verdad no que miremos todo malo 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 no tampoco así jóvenes entonces vamos a ver perdón que esa explicación ese significado ese relato son las diferentes derivaciones para exponer para explicar para interpretar que va a tener un artículo es un contexto jurídico la exigesis presenta la interpretación o el significado que va a tener la normativa los textos legislativa de manera rigurosa de manera objetiva y también algunas veces nosotros podemos ir sacando algunos análisis también subjetivos de lo que pudo haber sido esta esta entonces vamos a ver nosotros que nos va a que nos va a que nos va a ese significado ese significado específico que nosotros vamos a ir encontrando a las diferentes por favor tienen alguna pregunta hasta aquí jóvenes no no bueno continuemos las clases de interpretación de la ley penal la ley cuando hablamos de la ley penal de que estamos hablando a ver alguien me puede ayudar cuando cuando hablamos de la ley penal de que estamos hablando jóvenes podríamos decirte nuestro código penal el conjunto de leyes que nos rigen normas nena en la ley penal excelente la ley penal estamos hablando del código penal verdad entonces vamos a ir viendo que para que nos va a servir la exigencia es esa interpretación que nosotros vamos a tener como objeto de ir descubriendo el verdadero significado de esa ley que es lo que quiso decir el legislador cuál es la verdadera disposición de lo que nosotros tenemos ahí en esa ley penal según la interpretación entonces nosotros vamos a ver que hay una interpretación a la que le vamos a llamar auténtica que es la que hace el propio legislador cuando está haciendo la creación de la norma entonces vamos a ir viendo nosotros que en esa interpretación auténtica decimos es la que está haciendo el propio legislador verdad y esa exposición de motivos en la discusión que se está dando dentro del hemiciclo de ese mismo cuerpo legal también vamos a ir viendo nosotros que están los documentos los especialistas en derecho penal que también van a hacer interpretaciones de esas normas los científicos los dictámenes que se les den también a esos artículos los técnicos que también vayan a hablar sobre el contenido de esa norma a todo eso nosotros le llamamos que una interpretación que auténtica verdad particularmente nosotros vamos a ir viendo que pues nadie está obligado a captar una interpretación tal cual cual nosotros digamos sino que de alguna manera cada uno puede hacer su análisis interpretativo desde el punto de vista desde el punto de vista dogmático verdad jurídico que es esa es la interpretación auténtica que vamos a irle dando cada uno porque el juez la va a interpretar de una manera posiblemente el ministerio público puede hacer una equis interpretación y el abogado a la hora de discutir y a la hora de fortalecer sus argumentos quizá puede hacer análisis interpretativo de manera distinta entonces vamos a ir viendo que corresponde al final el respeto que se va a dar a esa interpretación cuál sería se respetaría el análisis que haga el abogado interpretativo que haga el ministerio público o que va a hacer el juez cuál es el más importante es jovencitos el del juez el del juez el análisis judicial ese es el más importante porque al final él va a interpretar la norma y que la va a aplicar verdad entonces es más delicado el análisis interpretativo que haga el juez según los medios ya vimos la interpretación auténtica la exegesis perdón auténtica ahora vamos a ir viendo cómo debemos de interpretarla según los medios desde el punto de vista esta es la que vamos analizando nosotros desde el diccionario de la real academia española la definición que se le dé a las palabras en ese instrumento de la real academia española de la gramática de la teología de la lógica de la indagación de las letras racional sistemático histórico político ese razonamiento que se va haciendo legal y que el juzgador también es el que al final lo va a hacer desde el punto de vista del significado de las palabras y aquí dijimos que es parte importante el diccionario de la real academia que española española según el resultado que sería la tres son las interpretaciones declarativas cuando no se advierte la discrepancia entonces el espíritu es el es al que se va a ir verdad como el resultado de lo que eso quiere decir verdad quien matar la lo que estamos viendo declarativa es al final la norma el que va a matarla está declarando el que mata a x o y restrictiva cuando va a limitar verdad cuando el espíritu limita quien robar no se puede robar verdad entonces le está limitando que no puede hacer esa acción extensión extensiva extensiva cuando se le otorga y dijimos que precisamente son esos artículos y que podemos poner como ejemplo uno que ya no está vigente y comete estafa cualquier otro entonces de alguna manera la deja extensiva eso es ilegal verdad que no se puede tener de esa manera porque violenta prácticamente esa esa ayuda del estado puede ser extintivo extensivo sino que debe ser rest y entonces vamos a ir viendo nosotros que de alguna manera y ahorita la presentación le va a ir dando este contexto a ese cuerpo legal de la manera en la que nosotros vayamos haciendo o la interpretación auténtica o según los medios que la real academia española o la de los resultados según sea declarativa restrictiva o extensiva verdad según nosotros lo vayamos analizando tienen alguna pregunta hasta aquí no licenciada hola mire solo carlita está ahí en la clase los demás chicos no están en la clase no contestan no licenciada todo muy bien gracias y lo que pasa es que sí se entra mucho la plataforma es que a veces no se puede contestar es que a veces soy entrecortada es que de aquí que activo mi micrófono licenciada ya pasó la pregunta pues si todos hablamos es un desastre buenas noches licenciada solo con una consulta se oye demasiada bulla no sé si son las compañeras que tienen abierto su micrófono pero no se me escucha bien estoy en un aeropuerto y ustedes tienen razón pido disculpas pero aquí me tocó entonces estoy haciendo lo que humanamente es posible yo sé que el documento les va a llegar a ustedes entonces por favor ustedes ahí lo pueden ahí lo pueden lo pueden ver verdad vamos a tratar de de dar otros 10 minutos no tenga pena muchísimas gracias licenciada no es ustedes licenciadas son los compañeros muchas gracias oyeron entonces vamos a ir viendo la interpretación por analogía verdad fíjense que la interpretación por analogía está prohibida recordémonos que nosotros tenemos ahora automáticamente una norma que dice que no se le permite al juez interpretar por analogía hay una diferencia aquí con el cano imagínense que en eeuu los jueces si tienen esa facultad pueden hacer interpretaciones extensivas de las normas a nuestros jueces únicamente según la lógica según lo que nosotros seguramente ustedes van a el mismo jurídico la premisa mayor la premisa menor y la puede ser ningún caso o analogía o también interpretando a través de la una de las normas que sea algo que haya quedado pendiente por el legislador de de decir o sea es prohibido para el juez de conformidad con el artículo 14 el código penal el juez tiene una prohibición expresa el ministerio público también por lo tanto para nosotros no nos aplica esa exegesis o esa interpretación por analogía no existe la doctrina la tiene planteada en los tribunales como en eeuu en sus normas si se les permite pero en guatemala no es permitido que los señores jueces o que el ministerio público pueda hacer alguna imputación por analogía el también aquí entra el tema del del concurso aparente de las de las normas vamos sirviendo nosotros en el código penal que hay un concurso real y que hay un concurso ideal y que para explicarlo de mejor manera nosotros vamos a ir viéndolo y vamos a ir poniéndolo ya con algunos ejemplos en la próxima clase y vamos nosotros ir viendo esos principios principalmente el de alternabilidad el principio de especialidad el principio de subsidiariedad de la norma y vamos nosotros a ir viendo cómo de alguna manera pues o le puede beneficiar o le puede perjudicar por ejemplo si hay alguien que quiere robar un banco pero para robar un banco necesita primero quitarle las armas a las personas que están como agentes de seguridad debe juzgársele a esas personas primero por el robo de las armas y luego por el robo del banco o una cosa era necesaria para que sucediera la otra así es como nosotros vamos a ir analizando el tema de los concursos desde el punto de vista de la aplicación que nosotros vayamos dando a la normativa penal pero lo vamos a ir viendo ya con algunos ejemplos y no tengo aquí mi código penal para poder irlo desarrollando en la próxima clase nosotros vamos a ir analizando el tema de de la de la del concurso real y del concurso ideal jóvenes nos vamos a quedar ahí y nos nos miramos el miércoles si dios lo permite muy bien licenciada Feliz noche licenciada